Hola, 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 las manitos arriba todo el mundo Recibo Sandinos, presenta a la dulce, a la dulce voz Floricielo, la voz del amor, arriba la mano Eso, primicia para ti con cariño, para ti Perú Y como bailamos ahora ¡Sí, sí! Ahora sí, vamos a cantar todo el mundo Con la dulce floricielo, la voz que canta, esos corazones enamorados ¡Vamos floricielo! ¡Ese pasito! ¡Ese pasito! Y esto va para ti El corazón no siempre manda, tú tienes que entender Si nuestro amor es un fracaso, lo tienes que saber Estoy cansada de maltratos y de no responder Y si me entero de un engaño, no me vuelves a ver Maldratos ya no más, maltratos, maltratos ya no ya Tienes que comprender, cariño, fuerte es mi corazón ¿Dónde está la gente enamorada? Maldratos ya no más, maltratos, maltratos ya no ya Un poquito más Tienes que comprender, cariño, fuerte es mi corazón ¡Esto es una primicia! ¡Maltratos! Para la gente maltratada, ¿dónde están los maltratados? ¡Allá está! Ya no, ya, ya no, ya ¡Ajá! Si me sigues maltratando, me vuelvo a tu lado, ya lo sabes ¡Allá! ¿Dónde están las mujeres maltratadas? Y los varones maltratados, golpeados ¡Que levante la mano! ¡Los palmas, los palmas, arriba! ¡Los palmas, los palmas, arriba! ¡Los palmas, los palmas, arriba! ¡Raspasando frontera, nos vamos! ¡Para Brasil! ¡Para Chile, Brasil! ¡Para Argentina, Bolivia! ¡Eso! ¡Hachachay! El corazón no siempre manda, tú tienes que entender Si nuestro amor es un fracaso, lo tienes que saber Estoy cansada de maltratos y de no responde Y si me entero de un engaño, no me vuelves a ver ¿Y cómo cantan las mujeres y varones? Maltratos ya no más, maltratos, maltratos ya no ya Tienes que comprender, que es mi corazón Maltratos ya no más, maltratos, maltratos ya no ya Tienes que comprender, que es mi corazón Maltratos ya no más, maltratos ya no ya Tienes que comprender, cariño, que es mi corazón Maltratos ya no más, maltratos ya no ya Maltratos ya no más, maltratos, maltratos ya no ya Maltratos ya no más, maltratos ya no ya Maltratos ya no más, maltratos ya no ya Maltratos ya no ya no ya Y ese zapateo Así, 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 así mi amor Maltratos ya no más, maltratos ya no ya Y nos vamos para el centro del país La gente de Huancaina Mis amigos de Boyucachi La gente de Casapalga La Oroya Mis amigos de Nación Blanca de la equipa Como lo gozan Como lo bailan Contigo Floridiero Así, 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 así